Expresando lo que quiero con los ritmos y canciones Estas épocas oscuras me han dado muchas razones De inspirar un sentimiento en mentes y corazones Más de pasar esta noche con mi ron y un par de plones Quiero dejar un escrito sobre esas caderas anchas Como tus hermosos ojos salvaron mis malas rachas Como aprendí a sentir y a pensar lo que pensabas Como agradecía la vida que a mi lado te acostabas No se tenía que acabar, lo pudimos mejorar Pero vos por darme celos la acabaste de cagar Tuvimos muchas peleas y yo sé que te fallé No sabes hoy como duele que todo se echó a perder Sé que tal vez no sea mucho que hoy te diga que lo siento Pero quiero que tú sientas mi amor y arrepentimiento No sabes lo que daría ahora por sentir tu aliento Pasearme por tu cintura, tu abdomen y todo el cuerpo Mirar tus ojos hermosos haciendo el amor violento Sintiendo que tus gemidos me elevan al firmamento Queriendo que vos seas mía, así lo escribí en mi cuento Pa' no vivir la vida sin ti ni un solo momento Sabes que te extraño, el no tenerte cerca me hace daño Sonrió por la calle pero me engaño No sé si pueda verte yo este año Sabes que te extraño, el no tenerte cerca me hace daño Sonrió por la calle pero me engaño No sé si pueda verte yo este año Pensando en todo lo que dijimos y las promesas vacías Pensando en tu piel, tu aroma compongo mis melodías Pensando en un sentimiento que no ha muerto todavía Pensando si tú quisieras calentar mi cama fría Recuerdo que dijiste que siempre estarías conmigo Estuviste en alegrías y estuviste en mis castigos Amaste muchos momentos que vos viviste conmigo Pero ahora que ya no estás todo camina pa'l olvido Y yo sigo recordando la sonrisa que era mía Esa mirada coqueta que siempre alegraba el día Ese cuerpo en piel morena que me quema todavía Y la personalidad que ninguna mujer tendría Ah, que no se olvide este mensaje Todos caemos, la diferencia es como nos levantamos El tiempo no cura nada Lo que cura es lo que haces en ese tiempo Sabes que te extraño El no tenerte cerca me hace daño Sonrió por la calle pero me engaño No sé si pueda verte yo este año Sabes que te extraño El no tenerte cerca me hace daño Sonrió por la calle pero me engaño No sé si pueda verte yo este año No sé si pueda verte yo este año